Tú escuchas, Voz Deportiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarles, Voz Deportiva, la noventa y dos punto cinco para toda la región de O'Higgins, y especialmente para el mundo. Claro que sí, para el mundo, Voz Deportiva. ¿Qué tal? Juan Andrade, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Estamos ya en un segundo día, una semana más o menos amorosa, una semana positiva, con energías nuevas, obviamente, recargados, por supuesto, y me imagino que todo lo que yo he dicho es solamente porque O'Higgins ya tiene seis puntos que lo llevan y lo tienen ahí, obviamente, nuevamente, ingresado dentro de un contexto importante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es de esperar que ahí se mantenga. Por el bien de quienes quieren a O'Higgins, hay gente que está dolía, el domingo tuve que decir algo respecto a la familia de Chico Osorio. Me llamaron para decirme que no era necesario, que lo hice dicho, porque la verdad que es un tema familiar. ¿Osorio? Uno de los mellizos que falleció. Ah, ya, ya. Un padre le autorizó a su mellizo de dieciséis años que fueran a Talcahuano y quedó solo uno. Ah, perfecto. Y él siente, bueno, falleció hace cuatro días este don Jaime Osorio, él siente que O'Higgins se olvidó de él. Pero bueno, pero en el fútbol, que es lindo decir, ¿ah? Llevamos dos fechas invictos. A mí no me vuelve loco todo esto, ¿ah? No, no, no. Yo estoy súper aterrizado, O'Higgins sigue jugando mal, se han ganado seis puntos que son súper importantes para mí. Yo estoy siendo súper objetivo, yo no me voy a volver loco ni feliz ni nada porque estamos ahí. A ver. Pero sí lo que voy a decir, quiero ser objetivo, quiero ser objetivo. Es que la felicidad es una cosa distinta a ser objetivo. A mí me hace feliz solamente que por los puntos que O'Higgins le regala a los hinchas, que ellos se merecen. Esta rica fiesta, digamos, de los últimos dos partidos, frente a O'Higgins y frente a la U, es un mérito y un premio para los hinchas. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tuvo oportunidad de escuchar el relato del gol de nuestro colega Joel? Sí, para mí el relato... Perdón, pero no me contestó la pregunta. ¿Lo escuchó? Porque se lo podemos brindar nuevamente. Sí, lo que pasa es que yo escuché el relato de Joel, pero el relato no se coincide con el partido. El relato se coincide con la espectacularidad en qué momento llega el gol. Sí, está relatando el gol. Por eso le digo yo, tiene que ver con eso, no me hace relación con la realidad que se originó, digamos, durante los 97 minutos de juego. Pero sí, obviamente, el relato fue espectacular por el contexto en que se dio la posibilidad. Y eso él lo hizo maravilloso. ¿Pero el fútbol qué es lo que es, Pato? ¿El fútbol qué es lo que es? Sí, es de momento. Sí, por supuesto. Sí, pero... Hay que disfrutarlo. Estoy de acuerdo con eso, pero no podemos dejar de decir la verdad. No, y lo dijimos... Por eso le digo, y lo quiero decir yo también ahora. Sí. O'Higgins no mejoró. No mejoró como uno espera que vaya mejorando. Pero... Ahora el rival... Sí, lo que pasa es que... Mira, ¿sabes qué? Lo que yo creo, Juan, y voy a dar una información y que Eduardo la escuche también y toda la gente. Yo en Guachipato, cuando estuvo en Guachipato, yo dije algo muy importante, previo al partido, y que se confirmó obviamente al momento que O'Higgins logra ganar. La inyección que le pone el jugador que llegó, un jugador invisibilizado obviamente para el técnico, que el técnico lo vio entrenar y lo puso de titular al tiro. Pero la inyección que provocó él, él hizo una reunión... A ver, pero para, no te estoy entendiendo, no te estoy siguiendo, porque tú dices que el jugador está invisibilizado para el técnico. Sí, por supuesto, sí. O sea, ¿y cómo lo pone titular? Bueno, déjeme terminar. Es que usted se demora mucho en acabar con la idea. Es que hay que contar la historia completa. Cuando digo invisibilizado es porque el jugador apareció visible para el técnico cuando el campeonato ya estaba en la rodada. Nunca lo tuvo en sus planes. Correcto. A eso me refiero a invisibilizado porque el jugador llegaba a principios de año. El jugador Donoso hizo algo muy, muy importante. Cuando el jugador Donoso llega a ponerse, a vestirse para poder hacer su primer entrenamiento, queda con la boquita abierta y no puede creer que este club haya venido de no ganar o de jugar como estaba jugando con todas las regalías que tenían estos jugadores. Y él, no voy a dar nombres porque no creo que sean necesarios, me van a retar si los doy, agarró a dos jugadores, de los cuales es íntimo amigo. Esto no lo sabe nadie. Pero hay dos jugadores que hoy día son titulares en Oji. Él los agarró, se los llevó a un rincón, los hizo mierda. Discúlpeme que lo diga. Los hizo mierda en la conversación de amigos y de una amistad de fútbol de hace mucho tiempo ya. Y fíjese que esa conversación fue tan relevante, esto fue previo a Guachipato, fue en el primer entrenamiento de Oji, previo a Guachipato, fue tan relevante esa conversación que estos mismos jugadores a los cuales él les conversó, que son amigos de él, por el ando de Donoso, le inyectaron a otros jugadores. Y fue tan espectacular el primer entrenamiento de fútbol, muy poquitito que hizo una pichanguita, por decirlo así, no me acuerdo cómo se llama, le dio a todos. Y ahí el técnico lo hizo revisar y lo puso, lo decidió y lo hizo como titular, digamos. En el primer entrenamiento, tres días antes del partido. Es que, a ver, para Donoso era fácil, era fácil ser titular en este equipo. A dónde quiero llegar con esto, es que los jugadores de fútbol del cuadro de Oji, estaban lesiando nomás, o sea, no es que no querían jugar, ahora, no es que estén jugando mucho mejor, pero hoy día les apareció algo, les apareció algo que no tenían, que no habían mostrado. Ya lo mostraron frente a Guachipato, lo mostraron frente a la U, nunca terminaron el partido con la U antes que el partido terminara, aunque fuese el pelotazo, aunque fuese a la olla, aunque fuese como fuese, pero este jugador solo le inyecta una inyección a la vena, solamente la imagen que él muestra dentro del campo de juego, porque no es un jugador, no es el salvador, ni mucho menos, es un jugador bruto. Es el equipo más grande en el que está jugando, que ha tenido su carrera. Correcto, correcto, y él no lo ha reconocido. Es un jugador que arrastra la marca, es un jugador que tiene dos o tres hombres encima de preocupados, y le deja la libertad a otro para que pueda generar o concretar. Entonces, insisto con esto, esto no es para que O'Higgins vaya a salir campeón, y empiece la gente a decirle, ¡ay, no! Esto es para que los jugadores despierten. O'Higgins está donde tiene que estar, jugando en el décimo y en el séptimo lugar, y así se va a manejar de aquí hasta que termine el campeonato. Pero esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Primero, porque le da una alegría a los hinchas. Y segundo, porque de perder, O'Higgins, yo le había dado cuatro puntos en los cuatro partidos. En los últimos cuatro partidos, cuatro puntos. Afortunadamente sacó seis, y eso es muy positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque si no estaríamos peleando abajo. Y ya de abajo, estamos mirando desde arriba hacia abajo. Y eso es bueno para todos, para nosotros como medio de comunicación, para los hinchas especialmente, para la institución y sobre todo para los jugadores. Pero esto no hay que volverse loco, ni creer que O'Higgins ya va a salir campeón. Pato, en el comentario que hubo después del partido, creo que hubo, por lo menos en nosotros, los integrantes de O'Higgins ganó. Sí. Porque empujó nomás. Correcto. No generó más fútbol. Y respecto a la actitud, yo te voy a contar una anécdota de hace, a lo mejor tú no nacías todavía. No, probablemente soy muy joven. Yo trabajaba en la radio Colchagua Santa Cruz, y echaron a un técnico que estaba en Deportes Santa Cruz, y llegó el clavo Godoy. Por eso yo siempre digo que de repente son buenos las llegadas de estos técnicos. El efecto no dura más de cinco o seis meses. Sí. Porque los técnicos de estos que son chores y buenos para grabar, y después, junto con los jugadores, ya le hacen un poco al frasco. Y como yo tenía credencial, estuve en la presentación del plantel con los jugadores. Me dio intruso ahí, no era para los medios de prensa, pero yo estaba ahí por alguna razón que no vale la pena explicarlo. Y se acerca un jugador y le dice, Profesor, qué bueno que llegó, yo estoy jugando aquí. No, güey, le dijo, no estáis jugando aquí. Vos te equipáis y miráis el partido de adentro. Conmigo vayas a jugar y si no te hay... Claro. Eso es lo que hacía falta aquí en O'Higgins. Eso es real, correcto. Si este equipo no corría... No es que el técnico lo esté haciendo, porque para mí el técnico todavía sigue invisibilizado. No, no, lo que pasa es que... Esto es una cosa de los jugadores. Pero... ¿Para dónde voy? Que Donoso provocó esta actitud. Claramente. Y nosotros, cuando supimos que venía, dijimos, no van a poder correr menos que Donoso, porque se va a hacer muy notorio el poco compromiso que había en el plantel con O'Higgins y con su hinchada. Correcto. Por eso yo en algún minuto decía, yo quiero ver y sentir a la hinchada reclamando por la actitud de los jugadores. Que porque no lo ponen de titular se taima, y que no quiere ir para allá, que hace todo mal cuando entra. No, eso se tiene que acabar. Mar, aquí el tesorero no se taima con ningún jugador. A todos les paga puntualmente. Le paga al que gana 16 millones y al que gana 400. Le paga puntualmente. Lo único que tienen que hacer es luchar para ganar. Es indudable que este equipo no tiene mucha más proyección para subir mucho más. Con lo que tiene, es como... ¿Alguien pudiera pensar que Católica porque trajo 3 o 4 jugadores va a ganar todos los partidos, va a ser campeón? No. O'Higgins puede ganar y perder. Aquí la prioridad en este minuto, yo la siento, como para estar tranquilo y no tener el peligro de ascender. Mis expectativas no son mayores. No son mayores. Pero por último, si nos ganan, que nos ganen luchando. Que es lo que no se veía. Pues no, Higgins era fácil ganar. No, claro. Y Donoso cae justo en un equipo que no sabe qué hacer ni sabe cómo jugar. Porque no tiene técnico. Un equipo que no tiene técnico. Un equipo que tiene una cabeza al frente, pero que la cabeza está muy enredada y a veces conforma, de hecho, tanto así que conformó en algún momento dentro del mismo partido una ensalada que no entendía nadie en términos de lo que es la posición de algunos jugadores, digamos, en algunos cambios de esquema que fueron muy enredados. Y en este partido pasó algo que... Y que eso fue favorable a lo largo. Yo creo que tú no lo habías vivido. En el minuto 15 en segundo tiempo hizo dos instituciones. Sí, correcto. En el minuto 15. Y uno dice, ¿qué le pasa a este? Está loco. ¿Ya? Ahora, O'Higgins, desgraciadamente, Omar Sábal está pasando por un muy mal momento porque me parece buena la idea de jugar con dos centros delanteros, más el tuco, porque hay dos que aguantan muy bien el balón, pero tiene que haber uno que pase por los costados y O'Higgins no lo tiene. En este minuto no lo tiene. Pero prefiero el balonazo largo y que la peleen o la pierdan a 70 metros la portería y no como estuvo a punto de pasar dos veces, que por salir jugando con toques cortos desde la propia área, si la pierdes termina en gol. Es lo que le pasó un poco a la U, que perdió a un jugador porque la salieron jugando mal y, bueno, no inmediatamente de ese tiro libre llegó la conquista. Pero además, Pato, era cuestión de minutos, porque O'Higgins, casi en el mayor tiempo del segundo tiempo, tuvo a la U completa en su propio campo. Entonces, cuando eso pasa, también está el equipo rival más proclive a tener un error. Y si el gol de O'Higgins nace de un error defensivo de la U. Ahora, la emoción, te la regalo. La emoción de ganar así. Es que eso hace tiempo que no pasaba. Eso es. La idea es esa. Por eso es que le digo yo que, yo insisto con lo mismo, creo que la llegada de Donoso, que estaba pedida hace rato, y que bueno por los directivos de que se concretó al final, y me alegro. Tuvieron que ceder, sí. Pero me alegro por el jugador. Yo creo que él sí hizo valer. Pero, insisto con lo mismo, Donoso debe ser el jugador menos técnico del fútbol chileno. Menos técnico. No sé decir tanto. No lo más tratí tanto. No, de verdad. Yo no sé si él podrá pasar a ser jugador. Pero él sabe jugar tan bien, con las manos, con el cuerpo. Al lado del canto Torreal va a andar por ahí nomás. Bueno, pero mire. Él sabe ubicar. De hecho, lo que él va a provocar, y lo más probable que se provoque mucho, va a ser el pelotazo largo. Y él aguantando. Inclusive hasta el rebote le hace favorable al compañero de él. Y obliga a tener a dos y tres defensores preocupados. Por supuesto. Y eso tiene que ojiquen buscar la manera de aprovechar esos espacios. Y ahí es donde tiene que estar el técnico. El técnico tiene que aprender a jugar con este jugador. No le pidáis mucho. Es que yo, el técnico va a tener... Al técnico no le pidáis mucho. Por eso le digo, el técnico va a tener que estudiar y aprender a jugar con este tipo de jugador. Porque este no es un jugador para su forma de jugar. No, no. Sino que esto es... Le rompió el esquema. Totalmente. Entonces él va a tener que aprender. Él va a tener que, de alguna forma, conversar con él, buscarle la compañía. Pero digamos, Doc. Acercar un poco más a un tercer nueve, por decirlo así. Yo creo que se adaptó un poco al jugador. No, por supuesto. Pero lo que pasa es que ahora viene la otra, Juan. Un tercer nueve que yo creo que es mucho. Lo que pasa es que viene la otra. Viene la otra. ¿Cuál es la otra que viene ahora? Que seguramente contra Auda va a pasar. Ya se acabó la... Se acabó la... Como te dijera yo, el hambre, ese cuento de que vamos con la... No, ahora ya se va a necesitar un poco más de fútbol también. Que O'Higgins no lo tiene. Porque O'Higgins ahora... O sea, todos creemos que O'Higgins le irá a ganar a Laudas, por ejemplo. Menos yo. Yo no creo eso. Pero ahora se necesita la otra parte. Aprender a jugar con un tipo de jugador así. Con un acompañante que le pueda servir, digamos. Y que entiendan... La primera salida de O'Higgins que entienda cuál podría ser la fórmula menos destructiva, digamos, y más productiva para este jugador. Porque si no... Porque no esperemos que este jugador se esté haciendo goles. O sea, todos los días peleando las pelotas se nos va a aburrir. Si no es un gran goleador. Por eso no digo. Se nos va a aburrir. ¿Y por qué se va a aburrir si tiene que hacer la pega? Sí, pero lo que pasa es que va a estar chocando todo el rato y no todos los balones van a quedar ahí. O sea, los otros están todos aburridos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que lo único que tiene O'Higgins hoy día es Donoso. Pero va a ir al choque. Y para que quede la pelota boteando y que llegue otro y que lo pegue de afuera. O de dónde quedó la pelota. O inclusive el mismo, si él queda dando... Porque él es un caballo loco. Si él queda dando vuelta y queda para el lado de la pelota le va a pegar. Como le fue con la U. Porque él pudo el que va para otro lado y no le pega o le pega mal. Como lo hizo, por ejemplo, un guachipato. Entonces, aquí se necesita mucho aprender a jugar con este tipo de jugador. Ahora se hizo así a la tonta y a la loca en una ensalada rusa y dio resultados. Seis puntos. Pero ahora se necesita mantener. Mantener un esquema. Mantener un fondo futbolístico que no sea... No digo que vaya a transformarse en jugar superfíos. No. Pero por lo menos que se entienda para poder tener resultados. Porque la idea es mantener donde están. No avanzar, sino que mantener. O'Higgins no está para avanzar. Está para mantenerse dentro del décimo y el séptimo lugar. Y para eso tiene que hacer un consenso futbolístico generalizado y entre todo el equipo. No solamente depender de un donoso que venga el Fausto Grillo y le pegue un pelotazo de 40 o 50 metros que él le amortigua y le pegue un pivoteo. Eso no es juego. Que ayuda en algunos momentos, por supuesto que sí. ¿Cómo juega River? La verdad es que no lo he visto. Véalo. No he visto cómo juega porque la verdad es que me caen tan mal los argentinos que no... ¿Y la Argentina también? No, si veo partido... No, la Argentina me queda un poquito mejor. Ah, ya. Entonces ve fútbol femenino argentino. Me caen mal los argentinos jugadores, pero los argentinos normales, no jugadores, son bien buen mozo. Bueno. ¿Nos vamos? Nos vamos a la pausa. Hay banderas de colores que no sé qué significan. Vamos a la pausa y regresamos en voz deportiva. River juega, ¿cómo está jugando Kiggin ahora? Al pelotazo. Y a pelear arriba. Es que ellos juegan a ganar el segundo balón. Ahí está. Pausa y volvemos. Tú escuchas Voz Deportiva. De vuelta en Voz Deportiva en la 92.5 Voz Deportiva. El programa número dos de la de la radio de la audifonía Rancaguina. Estábamos conversando justamente del cuadro de Rancagua que ha tenido aciertos estos últimos dos partidos y también hablábamos sobre el tema futbolístico que es algo que va a tener que yo no sé si ya a esta altura del partido le estamos pidiendo al técnico que nos muestre algo porque ya de verdad que ya queda re poco campeonato y lo único que necesitamos es que O'Higgins vaya sumando sumando nomás y da lo mismo ya como y ya tenía obviamente la certeza de de sumar en estos últimos dos partidos seis puntos que la verdad le vienen de perilla son seis puntos extraordinarios eh con con mostrando otro tipo de situaciones como lo decíamos eh mostrando eh ganas digamos mostrando actitud en algunos futbolistas eh por ejemplo yo me recuerdo en Guachipato mismo con la U Juan tú también lograste ver jugadores que que ni siquiera quitaban antes o corrían tras de un balón para para recuperación inmediata eh tú lo viste en Guachipato lo viste contra la U también y hizo ese tipo de actitud en la que estaba invisibilizada hace bastante tiempo en el campeonato es lo que pedíamos y eso es lo que eso es lo que ayuda hoy día a tener la posibilidad cierta de ganar un partido independientemente de que se juegue bien al fútbol o mal pero por lo menos eso te ayuda y eso eso es lo mínimo que le medíamos al equipo ahora debemos eh coincidir que el equipo que más hizo por ganar fue O'Higgins claro no fue un gran partido de verdad fue ahí nomás pero O'Higgins demuestra que sin tener fútbol pero con un poquito gana puede ganar a cualquiera yo estoy más optimista que tú para jugar el partido ante Audax porque Audax es un equipo a nivel de O'Higgins si es un equipo predecible el de Audi italiano pero yo creo que tiene un poco más de fútbol que O'Higgins tiene más claridad tiene tiene más mucha más claridad en lo que tiene que hacer en lo que tiene un aprendizaje una idea dentro del campo de juego tiene tiene claro cómo ubicarse dentro del campo de juego tiene claro cómo cómo cambiar de esquema si no se le da un esquema digamos hay una coordinación mayor que el cuadro O'Higgins me da la impresión a mí de audas con con O'Higgins no es un auditor no es nuestro Luchito Martínez no sé lo que dice no no es que dice que coincide con nosotros que O'Higgins sigue jugando de puntete para arriba O'Higgins siguió jugando en cancha mala en el teniente al tito y sin bote pero lea usted tiene el lente no lea el auditor si el auditor es que darle todo el crédito independientemente que sea contra nosotros o a favor o no da lo mismo Hola Voz Deportiva dice comparto esa visión de que O'Higgins juega de punta para arriba y que Donoso se la regla arriba yo le conté solo un pelotazo de grillo al pie de Donoso los demás fueron todos a dividir me encantaría ver jugar O'Higgins con un 3-5-2 eso de los 3 delanteros no sirve para nuestro equipo les dejo hay una pequeña publicidad de unas cositas que venden ellos de O'Higgins vamos a ver cómo me contacto porque yo sé que a mi hijo lo van a hacer feliz y a mi nieta que gritaba el gol como loca llegó contando en su cole porque así le hice al colegio todavía no cumple 3 años de que he ido al estadio y que lo había pasado muy bien y que se comió dos paquetes de cabritas pero ya delante de los dos años ya era de O'Higgins se viste de O'Higgins acá estaba muy helado para que no hubiera con su camiseta pero este triunfo dio felicidad que le hacía falta al hinchado yo creo que lo meritorio fue los tres puntos que se ganaron en cancha y que los hinchas de O'Higgins respondieron como siempre que siempre están ahí y que hasta hace poco los jugadores le faltaban el respeto a los hinchas porque no se puede considerar como viajan los hinchas a Talcahuano a como viaja el plantel profesional que a veces no comen bien que el bus se le echó a perder la calefa hace frío que se tienen que ir mucho antes ellos no se van el día antes como lo hace O'Higgins que se aloja en un buen hotel y descansa y el desayuno va a la cama si es necesario buena cena los muchachos de O'Higgins muchas veces van con lo justo se les mojó la ropa y están todo el día el resto del día mojados pero así siguen a su equipo con mucho con mucho corazón con mucho sentimiento y ver que no se entregan lo suficiente yo creo que les duele a ellos les duele afortunadamente en estos dos partidos las alegrías han estado ahí y lo lo que aconteció en el teniente uno quisiera yo apostaba fíjate Pato que O'Higgins le hacía tres goles a la U con lo modesto que es O'Higgins porque nuestro campeonato es malo si yo la verdad la verdad yo nunca creí que O'Higgins siempre pensé que le podía ganar porque la U era un equipo totalmente irregular pero para mí era muy difícil que O'Higgins le ganara a la U era muy complicado pero ya hay un tema que uno cuesta entender la U en ese equipo que tiene O'Higgins tiene un tercio de presupuesto en el plantel respecto a lo que tiene la U y uno se pregunta ¿qué jugador de la U yo traería para O'Higgins? hoy día ninguno hoy día ninguno quizás a campo el arquero porque ya que ahorita lo tienen medio cortado claro el campo ya está para otro paso si pero como digo sería él el único transferible no pero claro la U es un equipo que tiene jugadores en calidad por lo menos en nombre porque la calidad se demuestra en el campo de juego mayor que O'Higgins hoy día pero esa calidad si no está visibilizada por lo tanto eso es lo que hace la gente de la prensa en Santiago yo leía la U oye ganó O'Higgins y los periódicos la televisión habla solo de la U que le faltó a la U para ganar a la O'Higgins y al final casi tenés que preguntar y con quien perdió O'Higgins o sea a quien le ganó O'Higgins y alguien te contara que fue a la U entonces a esos jugadores lo agrandan lo que pasa es que ellos trabajan y poco menos que se lo quitamos al Barcelona es que ellos trabajan ellos trabajan para la U y para Colocono y Católica y nosotros trabajamos para O'Higgins así son los medios de comunicación nosotros para nosotros es más importante O'Higgins que la U claramente aunque juguemos en el Nacional o donde juguemos porque es así los medios de comunicación ellos no siguen a O'Higgins siguen a la U siguen a la Colocono siguen a la Católica y ahí invierten las lucas y lo vimos que gallos que son dueños de los clubes invierten las lucas también en los medios de comunicación y en los reporteros por supuesto para que les marqueteen el producto obviamente y que les marqueteen algunos jugadores los empresarios yo fui una pura vea cadete y los periodistas los empresarios oye y este cabrón y imagínate cómo está el fútbol ahora yo nunca pensé que íbamos yo sabía que teníamos dirigentes chantas toda la vida hemos tenido dirigentes chantas pero los dirigentes antiguos de la época de los ochenta hasta los noventa al principio eran muchos sacrificados sacrificados hacían gestión se metían la mano al bolsillo se metían la mano al bolsillo los ochentos pagaban de su propio bolsillo inclusive almuerzos remedios y sueldos sueldos o sea montones de cosas hoy día no es así hoy día todos están la mayoría de los clubes apuestan a la televisión y es poco lo que invierten ese es el piso que tienen y venden y venden y tienen y tienen asociados con medios de comunicación televisivos medios de comunicación radiales publicidades digamos de alguna forma todo es un negocio una mafia es realmente hoy día nunca pensé que íbamos llegar digamos a hacer una mafia en el fútbol chileno donde una persona iba a ser dueño de tres o cuatro equipos donde la selección chilena iba a ser encabezada por un empresario que maneja las casas correcto entonces de verdad de verdad que estamos llegando muy lejos muy lejos en el fútbol chileno y seguramente esta cuestión esta cuestión en algún momento va a tener que reventar por algún lado porque esto no puede seguir así si el fútbol chileno era uno de los de los pocos productos entre comillas aunque igual había maletines negros por ahí los fines de año generalmente cosas raras conversaciones telefónicas entre jugadores inclusive o técnicos con otro jugador que haya tenido en otro club no sé pero eran cosas muy mínimas que nunca se probaron o nunca pudieron probarse pero hoy día hoy día estamos metidos hasta el cuello con casas de apuestas donde los equipos pueden perder empatar o ganar producto de una apuesta que alguien hizo y una apuesta puede ser pero también por supuesto entonces hasta ese nivel por ejemplo a quien se conoce de repente vamos a ver a uno Higgins inclusive mucho más arriba porque alguien apostó por Higgins quizás o al revés o Higgins hundido porque o Higgins tiene que perder unos partidos por ejemplo o sea se puede manejar el fútbol o sea un par de personas un grupito de mafiosos del fútbol dirigente pueden manejar un campeonato de fútbol hoy día puede hacer eso existe esa posibilidad y bueno de hecho están haciendo investigaciones averiguaciones porque realmente hay que hay que dejar eso al descubierto eso no puede ser lo que yo no puedo entender que ya se está claro que las casas de apuestas son ilegales correcto y siguen funcionando sin ningún problema hay financian programas de televisión financian equipos yo no sé si Higgins hasta qué punto puede estar bueno Higgins tiene publicidad pero no sé hasta qué punto puede estar hay un equipo de fútbol chileno solo uno de los 16 que no tiene que no que claro que no tiene publicidad con las casas de apuestas no tiene no tiene publicidad española porque ellos tienen sec y según el señor Baquidano que también es un mafioso esos son todos discípulos del Guatón Vergara un antiguo de los años 90 80 ellos dicen que lo de ellos va por la parte de educación bueno en este caso no están contaminados si se quiere decir así ahora si a un club llega una empresa y le ofrece una cantidad de dólares por ser sponsor claro que lo va a tomar pero si la autoridad ahora dice que es ilegal porque sigue porque hay hay programas que lo financia solo porque una compañía de de casas de apuestas y sigue funcionando bueno hay un campeonato en el fútbol chileno el de la de la primera vez que tiene el nombre de una casa de apuestas es rarísimo no sé la verdad ahora si llegan acá a Bexson y nos ofrece una cantidad de dólares obviamente yo estoy seguro que la familia Basso la va a aceptar pero si ya tuvimos mi casino pero yo no voy a yo no lo cortaron yo estoy seguro que la van a aceptar oye perdona mira ahí en Santa Cruz dice este es el equipo más grande de la sexta región y yo no veo el escudo de O'Higgins ¿quién no le ha llevado a ser el tercero allá? es que igual Santa Cruz es de la sexta región pero en su división seguramente me imagino esa parte no la leí no pero me imagino que se refería por ser el único equipo de la región que está en esa serie por pato por eso O'Higgins también es el más grande de su serie de la región por supuesto porque O'Higgins no es el más grande de Chile pero ¿con quién te me dispo? si estáis solo corriendo pero es que ellos tienen a Velasque no 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 Velasque está en tercera abajo sí 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 no Velasque está en la segunda segunda no hace mucho tiempo Pato en que O'Higgins o sea nuestra región no tiene muchos equipos en el fútbol profesional en algún minuto tuvo a quien era Velasque tuvo a Colchagua y Santa Cruz ahora tiene solo en el fútbol profesional mayor a Santa Cruz no sé en qué pie quedó Rengo ahí tengo las dudas pero O'Higgins O'Higgins o sea y reitero nuestra región tuvo en aquella época se llamaba Ascenso tuvo tres equipos más O'Higgins yo me acuerdo Juan y tú tienes que acordarte muy bien porque seguramente viviste esa experiencia yo la vi desde lejos me acuerdo en un campeonato que Colchagua ascendió como dos veces y por secretaría no lograron conquistar algo no me acuerdo una vez y antes Everton lo tiraron parte algo pasó ahí ¿no es cierto? y los dirigentes tenían mira los dirigentes tenían miedo de que ascendiera por una cuestión por eso porque antes no estaban las casas puestas no estaba la polla entonces creo que lo conté aquí pero había un señor que se llamaba Osvaldo Maturana el Polo Maturana un famoso basquetbolista que era empresario de camiones y que movía todo lo que producía la compañía de tabacos cuando estaba instalada en el centro de San Fernando entre el cuadrante de la calle Chacabuco España Cardenal Caro y Chillán ahí por años la compañía de tabaco fabricó los cigarrillos los estudiantes en aquella época íbamos a conocer la fábrica donde se hacían cigarros de un kilómetro y después una máquina los iba cortando bueno este señor tenía esa empresa que movía él sus camiones y los fue vendiendo para sostener a Colchagua él perdió todo su no así fortuna pero por mantener a Colchagua su estabilidad un poco lo que le pasó al señor Galvin Colo Colo y podía seguir nombrando a muchos más ahora los dirigentes están preocupados de hacer negocios para para sí ya no se meten la mano al bolsillo ya no se meten la mano al bolsillo ni siquiera las divisiones menores se meten en la mano al bolsillo sino que andan pegando la mascada pero bueno así está así está nuestro fútbol y el tema de los empresarios tiene podrido está fuerte eso hay que arreglar ese tema me acuerdo que va a tocar hacer un contacto con alguien que tiene que ver con ese tema y nos dio mucha información seguramente cuando tengamos la pata de nuevo vamos a hacer ese contacto aquí es importante ir transparentándolo porque esto va a reventar en algún momento y nosotros ya claramente estamos en pleno desacuerdo con eso van a pasar muchas cosas muchas cosas raras así que ojalá sea este el último campeonato que tengamos bueno hay contratos por medio así que yo creo que respetar esos contratos sí pero pero yo te digo por ejemplo en casa de apuestas te declaran ilegal y chao y claro no hay nada que hacer anular todo y lo peor que está metida en la selección si hay hay un empresario que está metido 100% entonces los llamados a la selección van a ser siempre dirigidos por conveniencia no por calidad y es complicado es complicado el tema tenemos otra pausa vamos a una pausa y lo tomamos la conversación de O'Higgins de Rancagua que juega el próximo domingo a las 18 horas si no me equivoco 18-15 horas en en Quillota a las 18 y nosotros salimos al aire a las 17 horas de Viquillota muy temprano en Quillota así que vamos a estar en Quillota y vamos a traer paltas oye tenemos que entregar las pizzas me recuerda eso porque lo podemos hacer hoy día cuando nos vamos o lo dejamos para el fin de semana ok vamos a una pausa y ya volvemos tú escuchas Voz Deportiva ya estamos de vuelta ya 2-0 gana Santa Cruz a Asturo Fernández Viana ha tenido altas posibilidades en el conjunto de Santa Cruz y bien Pedro Muñoz si lo está bien está jugando Pedro Muñoz bueno es casi el goleador del equipo el primer gol nace una jugada de él los que no pasa nada oye son Negoti Lidal Vidal Vidal que murió joven si como se llama este otro el Roderilla Muñoz no Roderilla viene de vuelta de hecho está retirado de lo llamaron pero Vidal Vidal la verdad que a mi me desconcierto lo de Vidal porque tenía tenía muy buenos tenía buenas condiciones tenía buen futuro pero bueno no sé ahí qué le ha pasado lo que le pasa quizás a todos los jugadores y este seguramente debe ser su último campeonato no creo que después se han contratado van bajando de división después terminan jugando aquí en los barrios en Colchau y puede ser en Colchau es lamentable hay muchos jugadores así mucho mucho pero bueno esa es la la importancia de los muchachos jóvenes que esos famosos potosperados que le digo yo de O'Higgins que tienen que tener claro lo que ellos están haciendo lo que lo que pueden hacer y cómo llegan preparados lo que pueden conseguir claro porque ellos pueden conseguir hay muchos jugadores por ejemplo que pueden conseguir un par de campeonatos jugando inclusive como titular o ser alternativa pero si no son más que eso van a llegar a Inoma y dos años son en primera división y después ya empieza y un jugador con 24 años puede hasta Inoma llegar a su carrera entonces por eso es que es relevante que los jugadores no se crean el cuento y que no les llegue el agua a la cabeza porque cuando les llega el agua a la cabeza ahí tienen serios problemas para poder crecer futbolísticamente para madurar para trabajar las falencias todos llegan con falencias técnicas al primer equipo todos no conozco todavía un jugador de cadete que llegue sin falencias técnicas cuando fue que lo conversábamos el tema es que en Chile y ahí los dirigentes tienen una responsabilidad total O'Higgins a cuántos chicos deja escapar de cadete porque no tiene cómo integrarlo al primer equipo entonces ahí hace falta una división en que tú lo sigas foqueando más tener un campeonato de cadete o tener un equipo en una división hablemos de la segunda donde O'Higgins pueda tener un equipo completo ahí con técnico a lo mejor representando a Granero a Requino jugando por uno de esos pueblos y darle rodaje y que jueguen en canchas que no son tan buenas en que tengan arbitrajes malos y ahí vaya a ver quiénes pueden llegar y quiénes no porque toda la gente dice pero cadete pero si cadete yo digo cadete si te entrega dos o tres por año ya es suficiente hicieron su pega si de 20 22 muchachos cuánto puedes pasar al primer equipo no es más que eso y los demás o los mandan a préstamo o tienen que soltarlo perdiendo toda la inversión de año pero bueno ese es el negocio ahora el negocio también se ensucia por la presencia de los representantes que remetan a los 16 años claro o menos a mí te lo juro yo fuese presidente de un club y sé que un jugador ya firmó con un representante a los 15 años lo suelto y después pido mi derecho federativo federativo de formación porque para quién lo voy a seguir manejando si el empresario se lo va a llevar tarde o temprano se lo va a llevar y dando una porquería de plata entonces para mí el ideal sería como te digo poder hacer lo que en algún minuto hizo por ejemplo Católica cuando tuvo un equipo como en tercera edición que ahora es la segunda O'Higgins tuvo varios jugadores en Cochagua y también O'Higgins hizo una tercera edición en el 2000 acuérdate que O'Higgins la tercera edición representó O'Higgins en la huelga de jugadores contra la U ¿te acuerdas? en el año 2000 2001 por ahí y que la dirigió un amigo tuyo sí yo estuve ahí trabajando también en ese tiempo en tercera edición y hubo hartos jugadores y bueno varios jugadores que llegaron arriba del primer equipo es interesante tener una división pero hoy día hoy día obviamente es más difícil porque los jugadores son profesionales entonces pero si los tenían en la segunda son profesionales también me refiero más difícil porque hay que pagar hay que estar ahí haciendo un tema más de costa digamos y no tiene ingresos no hay una ayuda para la segunda profesional es que prácticamente todo lo que se recauda de la televisión de TNT va para el primer equipo sí ese es el problema mayor habría que reordenar las platas lo que yo haría quizás Juan formaría una sub-20 sub-19 o una sub-18 sub-19 una mezcla de sub-19 con sub-17 donde tenga en ese equipo a lo menos 5, 6 o 7 jugadores de proyección de los que yo vea que vienen desde abajo digamos te quiero hacer un paréntesis O'Higgins campeonato que ganó con sub-21 horas más de la mitad eran muchachos con 18 años eso es interesante porque de esos si estamos hablando de un plantel de sub-20 el campeonato era sub-21 era sub-21 y O'Higgins estaba con sub-18 daba ventaja tres años y igual fue campeón claro no importa eso es importante eso es bueno porque y lo hacen todas las divisiones y eso es bueno porque es bueno porque así los jugadores con 18 años 17 años que vayan a competir porque ellos van a competir ya a esa edad a los 20 años esa es competencia se aprovecha obviamente de enseñarles y que lleguen con las menos falencias arriba para que sea productivo la llegada del jugador y no tenga que haber un proceso de recondicionamiento de enseñanza por ejemplo como han llegado casi todos por ejemplo el jugador que para mi es un excelente jugador que tiene mucho futuro que ha tenido mala suerte Moreira por ejemplo Moreira tiene muchas tiene todas las condiciones tiene buen juego aéreo aguanta bien tiene una mosquita ese niño sería mejor si hubiese hecho todo el proceso en cadete yo creo que sí porque hoy si tenía mayores enseñanzas por ejemplo habría aprendido más maña hoy día tiene un profesor que espero lo ocupe que es donoso tengo entendido que de puro mirarlo tiene que aprender tengo entendido que ya tiene buena cercanía o sea tiene buena llegada buena conversa ya él está como ya le está llevando el neceser ya habló ya habló ya habló bien de él y dice que va a llegar sí sí entonces ya creo que le lleva el bolso Moreira a donoso para todos lados así que y eso es positivo porque él tiene que desde ahí aprender esas mañas que le faltan se imagina Moreira con las mañas de donoso con el físico porque Moreira tiene mayores condiciones futbolísticas que donoso para jugar le faltan las mañas de donoso entonces ahí puede completar muy bien Moreira así que yo creo que ahí tiene que aprovechar este año año y medio que va a estar donoso acá queda un minuto todavía tenemos así que ese es un jugador de proyección absoluta Moreira Moreira y seleccionable bueno recordemos que estuvo Moreira fue seleccionado por Berizo hace poco no sé si lo dieron a conocer acá y justo se lesionó y tuvo un problema muscular y así que se llamaron ahí a otro jugador no me acuerdo de aún niño Blenzo así que fue y quedó pendiente el llamado para Moreira ya para el próximo llamado así que Moreira está en la selección y con donoso ahí yo creo que en un mes Moreira aprende porque tiene ganas Moreira tiene hambre O'Higgins va a sacar un central en dos años más de apellido Molina Molina porque tiene 16 y ya podría hacer reserva en el primer con eso te digo tiene 16 años si es un crack y alto tiene puerto y todo ya perfecto y no sé qué tendrá en los pies pero la pelota como le llegue le quedan en el pie ya no es como el centro delantero que teníamos acá que todos decían que era tan bueno yo siempre lo encontré mal o la rondo que iba a parar la pelota y le saltaba a 5 metros ya a esta hay que ir a despegársela del pie y ahí la motiva bien perfecto tiene todo me acuerda me hace recordar al flaco Carrillo cuando llegó a Colchagua yo vivía allá y el flaco deslumbró al tiro en el arranque al tiro y porque era técnicamente un súper dotado este niño yo creo que va a tener un poquito más de físico porque es bien delgadito pero es fuerte es duro es delgado no más pero tiene que trabajar esa parte está en la edad de hecho está en la edad está en la edad para trabajar el físico y está en la edad para trabajar la mente ojo con eso que también es relevante que no porque tenga condiciones llegue a los 18 años primer equipo a entrenar el agua se le vaya a la cabecita entonces ahí hay que trabajar también esa parte a mí el que yo apostaba que este año era titular en O'Higgins es un niño de apellido Saldía ya está jugando en la competencia local de Coincote porque no quería ser titular del tiro no entramos y con la lluvia que cayó tiene recién 18 años se le inundó la cabeza y eso es que llovió tiene que haberse puesto un gol eso es lo que pasa en algunos jugadores por eso es que es importante que haya un trabajo psicológico también con los futbolistas jóvenes que tengan condiciones que los agarren los profesores que le pongan un psicólogo o una psicóloga mucha conversación mucho aterrizaje los pies bien puestos en la tierra digamos para que lleguen bien es como lo aislay del entorno bueno preocupándose entregándole condiciones sacarlo del entorno yo me acuerdo que una vez acompañé con esto y nos vamos al profe Medina al profe Medina tienen que ir a buscar unos jugadores estamos hablando de Medina Germán Medina Germán Medina de las caetes es que ahora está el Tati también está claro Germán Medina de esa época sacaba jugadores de ahí de la René Schneider de la René Schneider yo iba a buscar jugadores en la mañana para que fueran a jugar por las caetes él los salvaba andaba preocupado de los jugadores los técnicos eran así el Nolo Cáceres el Germán Medina y bueno el Paco Sala son técnicos que se preocupaban del jugador ¿sabían cuál es que tenía un entorno? tenían problemas y ellos iban a la casa de él les preocupaban les llevaban cosas nos vamos saludos a Lucho Martínez viejo está muy viejo y a Lucho Martínez cuando trabajé en Colchagua como los dirigentes algunos no conocían todo el entorno yo tenía que salir a buscar a dónde podía estar por ejemplo el hermano del tanque Aranea ¿dónde está? en la picada en la picada del vino nos vamos nos reencontramos mañana a las 19 horas Voz Deportiva en 92.5 Radio Bonita buenas noches muchas gracias tú escuchas Voz Deportiva